Yo vivo enamorado de ti Jura que no descansarán, que a donde vayan yo me seguirán, hasta que no me tenga entre sus brazos Que relajo con eso del amor, que se te un corazón, te mata poco a poco Que se me hace que el cupido le regó, hoy es un borrachón y perdizarte loco Que relajo con eso del amor, que se te un corazón, te mata poco a poco Que se me hace que el cupido le regó, hoy es un borrachón y perdizarte loco Yo vivo enamorado de ti, vive pareciendo por otro, que no se acuerda nunca de ti Porque el pobre también anda loco, y dice que el tiempo acá, no deja de seguirme los pasos Y jura que no descansarán, que a donde vayan yo me seguirán, hasta que no me tenga entre sus brazos Que relajo con eso del amor, que se te un corazón, te mata poco a poco Que se me hace que el cupido le regó, hoy es un borrachón y perdizarte loco Que relajo con eso del amor, que se te un corazón, te mata poco a poco Que se me hace que el cupido le regó, hoy es un borrachón y perdizarte loco Que relajo con eso del amor, que se te un corazón, te mata poco a poco Que se me hace que el cupido le regó, hoy es un borrachón y perdizarte loco Que relajo con eso del amor, que se te un corazón, te mata poco a poco Que se me hace que el cupido le regó, hoy es un borrachón y perdizarte loco Que relajo con eso del amor, que se te un corazón, te mata poco a poco Que se me hace que el cupido le regó, hoy es un borrachón y perdizarte loco Que relajo con eso del amor, que tanto corazón me mata poco a poco Que hace meses que el copido la negó, hoy ya se emborrachó de pésano